Te damos la bienvenida a este, tu primer canal educativo dominicano, hoy con el tema señales de que algo anda mal contigo. Es importante que le pongas atención a algunas de estas señales. Se puede estar pasando a ti, como le puede estar pasando a alguien en tu casa, a tus amigos o a una persona cercana a ti. Algunas de estas señales que te vamos a mencionar, si la estás viviendo o a alguien cercano a ti, a alguien que conozcas la estás viviendo, es por favor importante que le pongan atención. Y si acumula o está viviendo una situación en la cual más de una de las señales que vamos a mencionar están actuando en su vida, pues inmediatamente busquen ayuda profesional. Porque estas señales que te vamos a dar son señales de que algo anda mal contigo. Y a los padres, póngale especial atención a los hijos, en especial a los niños, si presentan alguna de estas señales. Uno, dejar de comer. Alimentarse es fundamental para mantenerse vivo. A través de la alimentación, el cuerpo humano recibe los nutrientes que necesita para poder funcionar. A través de la alimentación, el ser humano recibe los alimentos energéticos que le van a permitir su funcionamiento y por lo tanto la persona mantenerse viva. Entonces, dejar de comer es una señal de que algo anda mal en una persona. Algunas personas se someten a ayunos religiosos, pero ya ese es otro tipo, otro tipo de caso porque estas personas saben que el ayuno religioso tiene un límite de tiempo, que en un momento lo levantan y siguen su vida de alimentación normal. Pero cuando una persona deja de comer, en especial un niño, es una señal de que algo no está bien y hay que actuar inmediatamente. Busca ayuda profesional. Dos, dejar de dormir. Dejar de dormir también es una señal de que algo no anda bien, porque el cuerpo necesita descanso. Y si el cuerpo se mantiene completamente alerta, o sea, no descansa, no da la señal de cansancio, el cerebro no descansa, entonces algo está pasando. A veces, por ejemplo, en el caso de los vigilantes. Yo recuerdo una vez el caso de un vigilante de una empresa que tenía 48 horas continuas de trabajo y ese vigilante estaba muy agresivo. Cuando yo le pregunté qué le pasaba, me decía que tenía 48 horas continuas de trabajo y en las cuales de esas 48 horas tenía dos noches que no dormía. Ya usted sabe, eso era una bomba de tiempo y un hombre fuertemente armado. Entonces, decidieron quitarle el arma y mandarlo a su casa a descansar. Dormir es fundamental. Si tienes problema de sueño, si no estás durmiendo por los problemas económicos, por situaciones que te están pasando, que están atormentando tu cabeza, busca ayuda profesional, porque es importante dormir para una buena salud física y mental. Dejar de bañarse, esa es la parte 3. Dejar de bañarse. Otra señal que toman en cuenta mucho los psicólogos al momento de evaluar personas con posibles cuadros de depresión es dejar de bañarse. El cuerpo humano constantemente está expuesto al polvo, a todo lo que anda en el medio ambiente, a las bacterias y también a través de la piel. El cuerpo humano excreta toxinas del cuerpo. Es importante bañarse, es importante mantener la higiene y el no bañarse es una señal de que algo no anda bien. Así que mucha atención con esto. Cuatro, llorar mucho. Se entiende que a veces los seres humanos pasamos por situaciones de dolor, por situaciones de tristeza y el llanto es una forma de desahogarnos, es una forma de descompensarnos. Pero cuando ese llanto es indetenible, cuando esos momentos de angustia y de tristeza se extienden por largo tiempo, entonces hay que buscar ayuda profesional porque ya se ha salido de un parámetro normal. Y si se combina el llorar mucho con el dejar de comer, el dejar de dormir y el dejar de bañarse, entonces sí estamos hablando de un posible cuadro grave de depresión. Así que llorar mucho es una señal de que fácilmente en tu vida o en la vida de alguien cercano a ti algo no anda bien. Cinco, el abuso del alcohol, las drogas o el tabaco. Ninguna de estas sustancias son beneficiosas para la salud y mucho menos son beneficiosas si se abusan de ellas. Así que mucho cuidado cuando una persona está abusando del alcohol, de las drogas o del tabaco, alguna situación está pasando y está buscando un desahogo a través del consumo de una de estas tres, de uno de estos tres productos, una de estas tres sustancias. Seis, no querer salir a la calle, no querer salir a la calle, no querer tener contacto con la gente de afuera. Es una señal de que algo no anda bien. El ser humano es un ser sociable. Fue creado para vivir en sociedad, para compartir con las demás personas, para mezclarse con el mundo. Y así es que es. Y eso precisamente es el mundo, el conglomerado de personas. No querer salir a la calle, el autoclaustro, es una señal de que algo no anda bien en la persona que lo está padeciendo. Siete, un estado de agresividad constante. La persona que está constantemente agresiva, a la defensiva, peleando, discutiendo, que no se puede compartir con esa persona, está pasando por una situación que merece atención. Un estado de agresividad constante es que algo no anda bien en tu vida o en la de una persona cercana a ti. Ocho, el aislamiento. El aislamiento es distinto a no querer salir a la calle, porque hay personas que no quieren salir a la calle por muchas razones. Problemas de autoestima. Bueno, básicamente entra mucho el factor autoestima en no querer salir a la calle, en no querer compartir con las personas autoestima e inteligencia emocional. Pero en el caso del aislamiento va más lejos, porque el aislamiento no necesariamente significa que no quiere salir a la calle. La persona que se aísla puede estar todo el tiempo en la calle. El aislamiento es no querer compartir o no querer estar cerca de ciertas personas, cerca de ciertos grupos. El aislamiento es estar apartado prácticamente de donde no debieras estar apartado. Y eso es una señal de que algo no anda bien. Nueve, gasto de medida del dinero. Hay personas que están atravesando por situaciones emocionales muy delicadas y quieren compensar esa situación por la que están pasando, gastando, gastando dinero. ¿Y cómo gastando dinero? Bueno, comprándose cosas. Se convierten en compradores compulsivos y van a tener muchísimas cosas que no necesitan. Y este punto nueve va de la mano muchas veces con el próximo punto que vamos a ver. Pero no tan solo la compra compulsiva de las cosas, sino también como que gasta el dinero en cosas que no necesariamente las compra y se queda con ellas, sino que hace que compra el dinero en cosas que no va a aprovechar en ningún momento. Es como si lo tirara para arriba. Es como como que el dinero para la persona no tiene ningún valor y comienza a comprar todo lo que le pasa por los ojos, a brindarle, va a una fiesta y comienza a pagar todas las rondas de tragos, sale a la calle y comienza a entregarle, a dar limosnas y propinas de cantidades exorbitantes al punto tal que pueden salir a la calle con mil dólares y regresar sin un centavo a la casa, acabar con los ahorros de toda una vida en cuestión de días. Esa es una situación de que algo no anda bien. Y el punto número diez es muy parecido al noveno, pero aunque no es lo mismo, sí se alimenta del noveno y es acumulación compulsiva de cosas. A veces no necesariamente se acumulan cosas que se compran, sino también se comienzan a guardar cosas que no son necesarias a guardar. Personas que acumulan, por ejemplo, todos los vouchers de tarjeta de crédito, pero no llevan la contabilidad de eso, que acumulan periódicos, que acumulan basura dentro de la casa. Personas que entienden que a muchas de esas cosas en algún momento les va a dar utilidad, les va a dar uso. Y no es verdad. Muchas de las cosas que nosotros queremos conservar nunca le vamos a dar un uso. Entonces, vamos a comenzar a salir de esas cosas y vamos a vivir más livianos, más ligeros. La acumulación compulsiva de cosas es una señal de que algo no anda bien en nuestra vida y debemos cuidarnos. Y ustedes saben quiénes sufren mucho de acumulación compulsiva de cosas? Las personas de la tercera edad. Usted se encuentra a veces con muchas personas de la tercera edad que guardan de todo. Lo guardan todo, no votan nada. Contrario a mi padre, que mi padre era una persona que no le gustaba aún y murió de casi 90 años de edad. No acumulaba nada. Todo lo que podía votar lo votaba. Pero no es el caso común. Lo más común es que la persona, ya personas, ya ancianos, vamos a decir, adultos mayores, le gustan acumular cosas. Le gusta acumular cosas. Y a veces el acumular cosas a la persona que tiene este trastorno les da como una especie como de paz, una especie como de seguridad, como de que en algún momento que necesite algo no le va a faltar. Por eso es una señal de que algo no anda bien. Si este video te gustó, compártelo, dale me gusta, suscríbete. A este es tu primer canal educativo dominicano entrando a YouTube. Yo soy Héctor Antonio Brea Gil. Actúa rápido. Si alguno de tus seres queridos o tú estás pasando por algunas de estas situaciones, estás emitiendo algunas de estas señales, es importante que vayas inmediatamente por ayuda profesional. No le des para largo. No le des para largo. Este es tu primer canal educativo dominicano y muchas gracias por tu tiempo.